Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. A algunas personas les haría falta hacer el aprendizaje, como a mí me hizo falta hace 25 o 30 años atrás, falta hacer el aprendizaje de cómo enamorarse y de qué cosa enamorarse que tú ves en esa persona. ¿De qué cosa tú te enamoras cuando ves a alguien, cuando conectas con alguien? ¿De su corazón, de su personalidad, de que hay una conexión, de que la persona ha evolucionado y te puede ayudar en tu propio proceso evolutivo y tú ayudas a la persona y los dos caminan de la mano juntos por la vida y van creciendo interiormente y van creciendo como parejas? Como pareja, perdón. O te enamoras del cuerpo y del rostro nada más. Entonces muchos rituales de magia, mucho gasto de energía, mucho tiempo perdemos solo en función de amores que están fundamentados en el cuerpo de la otra persona, en el rostro de la otra persona. Entonces cuando uno le pregunta a la persona, ¿y qué te enamora de este hombre y de esta mujer? Y es muy bonita Rodrigo, mire el cuerpo que tiene, es muy joven y yo siento deseo y siento esto o lo otro, todas sensaciones, todas emociones, pero vos no te enamoras de cómo es en profundidad esta mujer o este hombre. Vos conoces profundamente a la persona, ¿te das cuenta cuánto la persona puede dar, cuánto no puede dar? Si la persona está funcionando en un nivel muy narcisista, muy egoico, bueno, puede ser una persona muy atractiva, muy sexy, que despierte muchas emociones y despierte energía sexual en vos, porque eso es química también, ¿no? En definitiva somos animalitos también los seres humanos que experimentamos a través de las hormonas, de lo que nosotros observamos activa el deseo sexual. El deseo sexual en realidad es una energía poderosa, pero fundamentamos nuestro amor en esa persona y que estamos dispuestos a hacer todo en que tiene un cuerpo hermoso, un cuerpo sexy según nuestro punto de vista, en la cara que es bonita, en algunas cosas que pone que son divertidas, está muy bien, pero para realmente amar a alguien hay que conocer la luz y la oscuridad. Vos conocés la oscuridad de la persona, entonces vos amás a alguien no solo por el cuerpo, sino porque conocés la oscuridad y tenés la vocación profunda de ayudar a que la persona se redima de su oscuridad y encuentre la luz, por ejemplo. La luz que tiene la persona, o la claridad, o la parte más bonita, no estoy hablando de la parte física, sino de la personalidad, de la mente de la persona. ¿Realmente esa persona puede construir una relación de amor contigo? ¿Una relación donde todos los días los dos hacen lo mejor posible y de verdad hay posibilidad de evolucionar como pareja? ¿O son dos personas que simplemente se atraen, tienen una gran conexión sexual? ¿Creen que se conocen de manera profunda, pero no se conocen porque ni siquiera se conocen ellos mismos? ¿Creen que conocen a la otra persona y, como dije, ni conocen a la otra persona ni a uno mismo? Y sin embargo la persona lo cree, dice yo, disculpe Rodrigo, yo conozco a este hombre mejor que usted. Ok, está bien, es posible. Y si lo conocen mejor que yo, ¿por qué elige a esta persona que solamente puede pensar en él? Y que tiene una gran parte oscura, una sombra muy grande, muy poderosa, que no son los espíritus ni los fantasmas, sino toda la carencia interior, toda la carencia emocional de la persona. Y por qué elige a una persona así, que está dormida, que no está despierta, que no está vibrando en un nivel de conciencia y que probablemente siga por 5 o 10 años actuando de esta manera. ¿Y por qué lo amo, Rodrigo? Pero usted sabe a quién está amando, sí, sé a quién estoy amando. Bueno, entonces la relación va a seguir quizás así, de esta manera. No hay relaciones de amor fáciles, ¿no? Pero uno tiene que conocer a la persona que ama, conocer la luz y la oscuridad. Y en la oscuridad tú tienes que estar dispuesto no a ignorar la oscuridad, decir, bueno, esto es parte de lo que le pasa a la persona que yo amo. Voy a ayudar a la persona que yo amo. Pero ¿por qué amo a la persona? Solo porque tiene un lindo cuerpo, solo porque es un hombre bonito, sexy o solo porque es una mujer que tiene un gran cuerpo. Entonces pierdo la cabeza y me siento enamorado de una mujer con un gran cuerpo. Entonces tiene, no sé, tiene, tiene tetas, culo, tiene el cabello largo, lacio, es muy atractiva. Tiene los ojos de determinado color, la piel de determinado color. Habla de determinada manera, los labios, la manera de mirar. Entonces todo eso yo le digo amor. Y todo eso quizás simplemente sea energía sexual, deseo, fascinación, enamoramiento, pero no sea amor. Porque el amor es algo mucho más profundo que solo el aspecto físico. Suele pasarle mucho a los hombres que son muy visuales, que de pronto se sienten perdidamente enamorados de una mujer. Y no es que me estén mintiendo a mí, sino que en realidad lo que tienen es una fascinación, un enamoramiento. Pero no un amor profundo. Yo, como siempre cuento, o de vez en cuando, hace muchos meses, el año pasado, apareció una chica española y me dijo, Rodrigo, no entiendo lo que me pasa. Yo creía que mi novio era mi alma gemela. Él estaba dispuesto a todo, se quería casar conmigo. Le facilité el venir a España. Y hablábamos todos los días mucho tiempo, nos conocíamos, había una conexión profunda y los ojos no mienten. Los ojos de él decían eso. De pronto me enfermé de cáncer, fui al hospital, perdí el cabello. Y la persona que me ama tiene que estar al lado, sentada en el cuarto, acompañándome, dándome la mano, poniéndome la escupidera para hacer pis y caca, porque no puedo salir de la cama. ¿Y dónde estaba ese hombre, Rodrigo? Agarró la baleja y se fue. Entonces, ¿mintió en todo, Rodrigo? No. Lo que pasa es que a veces la gente cree que ama y de pronto se encuentra con que las cosas se ponen difíciles. De pronto aparece una enfermedad grave. Y la persona que creía que amaba, frente a un desafío tan fuerte del universo, lo que hace es escapar. Nunca amó. Nunca amó de una manera profunda. Amó el proyecto, ir a España, vivir una vida contigo, progresar. Tú tienes un lindo cuerpo, eres joven, no hay problema. Pero donde surge el primer problema grave, escapa. Porque ni siquiera se conoce a sí mismo. Porque se creía enamorado y dispuesto a todo y no estaba dispuesto a nada. Y hay mucha gente que debe hacer el aprendizaje de cómo enamorarse y de qué cosa tú te enamoras. Y con esto no estoy queriendo decir que todas las relaciones de amor son fáciles y de pronto tú tienes claro cómo es la persona el primer día y todo funciona bien desde el primer día. No, puede haber problemas, puede haber inconvenientes, puede haber crisis, puede haber una parte oscura muy fuerte en la otra persona y en ti. Pero lo importante es que los dos se conozcan y se puedan ayudar a crecer interiormente y a crecer como pareja. Al menos ese es mi punto de vista. Todo es posible con fe, pero veamos las cosas como son. Si nosotros nos miramos al espejo y decimos, yo no me amo, yo no me gusto, me pasa esto, me pasa lo otro, estoy muy herido emocionalmente, bueno. La relación de amor que vos tenés con ese hombre o con esa mujer te tiene que ayudar también a sanar todos esos aspectos que vos ves de ti mismo frente al espejo. La persona si te ama de verdad y conoce todo esto de ti, te tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque el amor es eso. Te tiene que ayudar a evolucionar, a crecer, a sanar heridas. Cuanto más sane tus heridas con el amor de la persona, más plenitud va a tener la relación. Ahora vos también tenés que tener la capacidad de entender que vas a amar de una mejor manera si vos sanás. Y vos conocés a tu compañera, a esa que está dispuesta a todo sacrificio por ti. Si conoces lo que le hace falta a sus necesidades, te pones en su piel, si lo haces, a ver cómo vos la ayudás con tu amor a sanar, a evolucionar. Entonces mucha gente moviendo energías, haciendo rituales, ley de atracción, pero que no entiende en profundidad por qué ama a alguien. Gracias. 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 Gracias.